Eso sí, eso le dicen la verdad, porque nosotros estamos muy contaminados en 7, 8 partes por millones, 2 millones de contaminaciones tienen, y los niños están sumamente contaminados igual, las mujeres embarazadas igual están. Ahorita, hace unos 2 días atrás igual, el bebé se nació y se ha muerto, y así con enfermedad nació y no han soportado vivir, y se han fallecido. ¿Con qué enfermedad o cómo nació? Bueno, dice que nacieron y no podían respirar muy bien, y creo que la respiración respiratoria, su corazón no respiraba bien, entonces el problema yo sé es que la contaminación, por eso están pasando eso. Nosotros como indígenas estamos consumiendo, aunque están contaminados, igual estamos comiendo el pescado, porque eso es el único fuente que comemos, porque sin eso no vivimos nosotros, porque no tenemos otras carnes más que consumir, entonces solamente nosotros comemos pescado, porque no tenemos nada, no tenemos criados animales, por ejemplo, ganadería, no tenemos nada. Entonces sí o sí nosotros como indígenas de ceja comemos día a día pescado, tres veces al día. Tenemos río ahí, tenemos río ahí donde sacamos cada día sábado, cada tarde sábado. Cada tarde. ¿Ya han sacado? Estamos comiendo pescado. Estamos comiendo pescado sábado, ¿no? Pero ¿ya han sacado ahora? Sí. Uh, le sacan diez, así le sacan quince, hartísimo. Y eso comemos nosotros como comunales. La alcaldía no nos importa que nosotros muramos igual que nos muramos, no les dicen nada, no les dan algún apoyo. Y eso varias veces que nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos ayude a hacer una posa, ¿no? Para que así dejemos de consumir pescado del río. Sí. Eso es lo único que nosotros pedimos al gobierno, ¿no? Que nos apoye para así pues dejarle, ¿no? Consumir pescado del río porque ya sabemos que el río está muy contaminado. Y los niños ya no se, no aprenden mucho. El profesor está ahí duro trabajando, pero no.